No, cuando uno sube al escenario y está tan a gusto, pasa el tiempo, joder, tengo ganas de ir a mear. Muy difícil todo eso, de verdad. Yo no quisiera hacerme pesado hoy. No más que el Barça es muy difícil. ¿Y por qué es grande el Barça? No me digan que la selección Messi no sirve. Porque están equivocados. Búsquenle la gente que tiene que estar a su lado. El Maradona, amigo mío del alma de más de muchos años. Que busque la gente necesaria para que Messi meta los goles. Como nosotros lo hemos hecho en el Barcelona. Es así de fácil. Es un fenómeno. Después de Maradona viene Messi. Pero, ¿cómo? Callen, callen, callen. Los tuvimos a los dos en el Barcelona. Maradona fue la locura. Lo sigue siendo para ustedes. Para mí también, que soy su amigo. Pero Messi es ese nene que, sin hacer nada, lo hace todo. Y termina con el go. Y lo primero que hace es mirar al cielo y dar gracias a Dios. Esa sencillez, esa humildad tremenda. La hemos recibido nosotros, los del Barcelona. Bueno, voy a cantar. Tiene Nena, tiene esto la rato. Recordándome puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar, al saber que te has sido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío. Porque soy y seré sin igual, el que más te ha querido. Y es en vano que quieras olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a inflorar, que regreses conmigo. De rodillas le pido al Señor, que me quite el que has sentido. Y que te dejes saber que yo soy del que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juzgar, te prometo, píjame mío, que mi vida te voy a entregar. Como tanto lo han sido, y te voy a dar esta vez como nunca has sentido. Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. De rodillas le pido al Señor, que me quite el castillo. De rodillas le pido al Señor, que me quite el castillo. Y que te dejes saber que yo soy del que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar. Como tanto lo han sido, y te voy a adorar. Si el destino nos vuelve a juntar, te voy a entregar. Si el destino nos vuelve a juntar, te voy a hacer, y te voy a entregar. Él, el que más te ha querido.